Estoy con ustedes No lo hagas Para atrás Cazador, nada podrá salvarte ¡Solo hay sufrimiento! Ravenna, basta, basta ¡Papra! ¡Papra! Hay que ir por el espejo Empiecen a escalar Creí que había extirpado Toda la debilidad de tu cuerpo Creí que te había hecho fuerte Pero eres tan patética Como siempre Debido 400,00 No 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 ¡Gracias!